Barranca Bermeja compañeros con las muy buenas tardes, me encuentro en este momento desde la plazoleta de lo que es el Coliseo Luis F. Castellanos aquí en Barranca Bermeja. Esto porque la alcaldía distrital de Barranca Bermeja en cabeza del alcalde Alfonso del Hash ha hecho la entrega de kits de llantas para taxistas y para vehículos de transporte municipal. Esto con el fin de incentivar y de motivar la economía en el puerto petrolero. Y todo esto es porque se lo merecen, todas estas llantas a los taxistas que prestan un excelente servicio a Barranca Bermeja. A ellos muchas gracias, que la Virgen del Carmen los cuide siempre y que todo Barranca Bermeja, en nombre de todos los barranqueños les doy las gracias a ellos. Fue una convocatoria abierta, hasta 300 cupos se inscribieron 122 y abrimos para busetas se inscribieron 33. A todos se les está entregando dos llantas totalmente nuevas de acuerdo a la clasificación que ellos mismos solicitaron. El alcalde de Barranca Bermeja, además de hablar de las obras que favorecen el transporte público y el transporte también particular en la ciudad, mencionó una buena nueva, lo que sería la construcción de por fin la carretera que comunica el sector de la puerta del 25 hasta la estación de servicio Gran Talismán, donde recientemente ocurrió un grave accidente. Acabamos de hablar con Ecopetrol, cerramos ya el tema, vamos a firmar en noviembre el convenio por más de 15 mil millones de pesos, que hace toda la repavimentación completa, con redes también, para que tengamos una de las vías más deplorables de la ciudad en mantenimiento completo, va a ser totalmente nueva. Por su parte, el presidente de Azotrasba, Arturo Álvarez, anunció lo que para ellos significa este tipo de beneficios entregados por parte de la administración distrital. Enhorabuena, pues, porque la crisis que se viene haciendo en el Poder Amarillo, pues, es una ayuda, es un alivio para nosotros como gremio, para los taxistas, para los propietarios, porque, pues, eso es una ayuda muy, muy sincera de parte de la alcaldía. Por su parte, Norberto Camacho, quien representa en esta ocasión a los buceteros que transportan en la parte urbana y rural de Barranca Bermeja, se mostró contento debido a este beneficio que han recibido por parte de la alcaldía y además del dinero que se habrían ahorrado. Muchas gracias a la alcaldía, de todos modos, a buen momento, nos hicieron este osequio, lo estábamos necesitando. Nosotros, en Cochoperes, en este momento, la buceta urbana, estamos prestando el servicio Buenavista y el Llanito. Cada año debemos comprar, pues, el equipo completo de llantas son seis, y cada llanta vale aproximadamente, depende de la calidad, entre 800 a 1.500.000. Fueron más de 120 propietarios, los beneficiarios de esta estrategia impulsada entre la alcaldía distrital y el Forcap. Esto es un informe para las noticias con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.